de las cosas que nos gusta saber tal vez tiene preocupación con sus uñas algún hongo en sus uñas aquí le damos algunos consejos remedios naturales para los hongos en las uñas hongos en las uñas remedios más efectivos al principio puede ser una pequeña mancha blanca o amarilla debajo de la punta de la uña de la mano o del pie pero con el pasar de los días comienzas a notar de coloración engrosamiento y deterioro de los bordes de la uña existen muchos productos para combatir los hongos de las uñas como esmaltes contra la infección ciclopirox píldoras antimicóticas cremas e incluso procedimientos quirúrgicos pero si lo que buscas son opciones naturales puedes probar estos remedios caseros aceites y extractos naturales la evidencia científica señala que la aplicación de muchos aceites esenciales o extractos como el de árbol de té a geratina jazmín lavanda petit grain resino salvia o hilang ayuda a eliminar los hongos en las uñas pero cuidado no los apliques directamente ya que existe el riesgo de que provoquen irritación para evitar esto se aconseja diluir las gotas de aceite en un aceite portador como el de oliva soya o almendra es de suma importancia que siempre consultes con un especialista al aplicar incluso remedios naturales sin embargo en la naturaleza generalmente suele haber un secreto y un remedio eficaz